Sí, estamos con unos conflictos con el vecino, con la vecina de al lado, que nos dieron condiciones, horario y demás para cumplir y nosotros lo hicimos. Cumplimos esos horarios y tratamos de adaptarnos a cada condición que ellos nos dan y obviamente tratamos de respetar, ya que son mayores, más que nada en la convivencia. Y no podemos llegar a tener un diálogo bien con la señora. Con el marido de ella sí, pero con la señora no. A ver, el punto es que los amenazó a ustedes. Sí, nos dijo que no iba a prender fuego la carroza cuando nosotros no estemos y que iba a correr sangre y muchas cosas más. ¿Ella misma se lo dijo a ustedes? Sí, eso nos dijo anoche justamente porque hubo una discusión y a los chicos de ECU que gracias a Dios nos apoyan en todo, más que nada a los vecinos porque ellos saben lo que es la convivencia y ellos están mediadores en las discusiones y la verdad un lujo que ellos estén con nosotros y con los vecinos, pero no se puede hacer nada. ¿Y por qué se enoja? Es que no lo sabemos porque hay veces que sale solamente enojada y capaz hay un papel que se voló, pero un compañero lo está juntando y se enoja y empiezan los gritos porque estábamos anoche que se estaba peleando con una compañera, ella le estaba agrediendo a una compañera. ¿Estaba agrediendo a una compañera? Sí, una compañera quiso barrer los papeles y le dijo que era una descerebrada y muchas cosas más. Y nosotros tratamos de evitar las peleas. Una agresión verbal, digamos. Una agresión verbal. Luego está una compañera diciéndole a su marido que por qué, si podían hablar y le dijo que... y salió la mujer de la nada con una escoba queriendo pegarle con la escoba. El punto es que los han amenazado. ¿Qué les dijo? ¿Le iban a prender fuego a la carroza? Sí, nos dijo que no iban a prender fuego a la carroza cuando no estemos. También nos dicen que ojalá y se nos derrumbe el galpón porque el dueño, y sale con el dueño agrediéndolo al dueño también. Nos dijo que ojalá y que nos vuele una chapa y que nos mate y demás cosas, que no vaya mal en la carroza. ¿Hicieron la denuncia en la policía? No, denuncia no, pero fuimos a hablar a la policía justamente anoche y nos dijo que ellos iban a estar, pero tampoco podían influir, digamos, en este conflicto. Ellos podían estar vigilando y estar de mediadores también, pero tampoco hay algo que se pueda hacer. Por más que haya habido una amenaza. Por más que haya habido una amenaza. Dijo que ellos iban a estar en lo que necesitemos, pero también hay, como ellos no saben lo que pasa, es su palabra contra la nuestra, no saben bien qué tenemos que hacer. Y ellos nos dijeron que iban a estar, pero también teníamos que medirnos nosotros. Nosotros lo hicimos, pero tampoco hay, nosotros damos todo de nuestra parte. Y la vecina al parecer no... ¿Y qué hacen? ¿Ponen música acá y se enoja, digamos? Nosotros los primeros días sí pusimos música, ella nos dijo que la bajemos, y nos dieron los horarios. Y los horarios que ellas nos dieron, no ponemos música. Es más, ha llegado a mentir diciendo que poníamos música a la siesta y nosotros tenemos escuela de 1 a 7. Entonces, ¿cómo va a haber música a ese horario si nosotros estamos en el horario de colegio? Ahora sí puede ser, pero los primeros días que ni siquiera veníamos, que veníamos solamente después de las 7 o a la mañana, que éramos re pocos porque somos muy pocos, también nos decía que hacíamos ruido en horarios que ni siquiera estábamos. Y nosotros tenemos también miedo porque por ahí... Y encima ahora ustedes trabajando a contrarreloj, porque ya se les vienen los desfiles. Este viernes desfilamos nosotros. Y nos tenemos miedo por el hecho de que dijo que no iba a prender fuego a la carroza, que hay veces que queda la carroza sola y nosotros no estamos. Un día llegamos y había potes de serenito, de dulce de leche y cosas así, que nosotros no consumimos cebollas y zanahorias, que supongo que le habrá tirado ella porque nosotros esas cosas no lo... ¿Residuos, digamos? Restos de basura, residuos, sí.